En la Fiscalía Provincial de Zamora, Chinchipe, en los 18 días que tiene de vigencia el nuevo Código Orgánico Integrado Penal, se han registrado diversas denuncias, como lo indica el doctor Eduardo Moreno, fiscal provincial. Hasta la presente fecha, el robo, 10 noticias del delito, el hurto 7, la estafa 5, el avigeato 3. Luego de ello, tenemos la violencia psicológica contra la mujer miembros del núcleo familiar en 9 noticias del delito, la intimidación en 3 oportunidades, se ha denunciado peculado en 3 oportunidades, accidentes de tránsito también tenemos alrededor de 5, el almacenamiento envasado de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos en 1 oportunidad, delitos contra la integridad sexual en 2, 3 oportunidades, hurto también en 1 sola ocasión se ha denunciado. Moreno dijo que con el COIP se realizarán los procedimientos directos si se produce un delito de flagrancia y que en 10 días quedaría ya resuelto. Bien, en el Código Orgánico Integral Penal existe el procedimiento directo, por ejemplo, en delitos sancionados hasta 5 años de prisión, de privación de la libertad, en el cual en el momento que se califica la flagrancia se puede proceder a aplicar el procedimiento directo que en 10 días se dicta la sentencia. Obviamente se presentan las pruebas, se hace el anuncio de pruebas y en 10 días se dicta la audiencia correspondiente. Se resume en 10 días, en definitiva, todo el proceso ordinario que duraba a veces un año, dos años. Actualmente con el COIP se han reducido las denuncias de lesiones. El motivo nos informa el fiscal provincial. Entonces una persona que ha sido agredida y que luego del examen médico legal, que por lo general viene a presentar la denuncia aquí como acto urgente, se le practica un reconocimiento médico legal, se determina si son superiores a 30 días o no. Si son inferiores a 30 días, tienen que presentar la querella mediante la acción privada y poder llegar a acuerdos, a conciliaciones mediante ese trámite que conocen exclusivamente los jueces penales. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.